Amiga, creo que además la balada es un género transversal que le gusta a niños, jóvenes y también a los más adultos y es independiente a las épocas. Hoy tenemos a músicos que están haciendo cosas interesantes en este género. Vamos a conocer a los nominados a Mejor Artista Balada. Categoría Mejor Artista Balada. Los nominados son Alma, por Tiempo. El ganador, abrir el sobre. Y el ganador es... Trajo los lentes, está grande la letra. Consuelo Churzer. Cantante y compositora con más de 10 años en los escenarios locales, cuenta con dos discos editados. Caminante, del 2013 y No Esperaré Más, del año recién pasado, donde consolida su sonido romántico y fresco. Este disco destaca la canción Aquí Me Tienes, escrita en conjunto con el artista puertorriqueño Tommy Torres y que refleja el estilo de balada internacional que Consuelo está consolidando. Aunque a veces tienda yo a colgarme en los defectos Por momentos, oye... Muchas gracias, de verdad. Estoy súper emocionada. Es un honor, de verdad, estar recibiendo este premio, este reconocimiento. Y es un honor haber estado nominada, además, con grandes artistas y amigos a quienes admiro. Y quiero mucho. Así que un aplauso para todos ellos también. En todos estos años, viviendo de este maravilloso arte, hay alguien que es muy especial y es fundamental en mi vida. Y quiero decir que este premio también es de él. Es Roberto Trujillo, un gran productor, gran músico chileno. Y bueno, con Roberto hemos hecho discos maravillosos y este también ha sido uno de ellos, donde siento que me di la oportunidad de encontrar mi sonido, de encontrarme como artista. Y eso no habría sido posible tampoco sin todo el apoyo y el cariño de grandes amigos, de mi familia maravillosa y de todo un equipo que hay detrás de este disco maravilloso, que entregaron su corazón y su alma en esto. Así que quiero también dedicarles a ellos este premio. De verdad, muchísimas gracias por esto. Estoy muy emocionada. Gracias. 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 Gracias.